¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran amigos, amigas, señoras y señores? Gracias siempre por venir a informar a TES Noticias, un canal donde siempre tengo la misión de informarles de cosas relevantes, no de cualquier cosa, de chismecitos, de seguirle dando importancia a personajes que nada más se siguen dedicando a decir tarugadas, solamente que se tuviera realmente una base para estar diciendo los tenemos que mostrar para que que vean y mañana no les digan que no dijeron eso, pero en muchos sentidos ya sabemos que los opositores y en sus medios han venido siempre manejando esa fórmula de falsear y de engañar. En el movimiento de la cuarta transformación también así hay personajes y ustedes ven que yo no muestro a ciertos personajes dentro de la cuarta transformación y que porque hablan muy bien, que eso tampoco ha impedido que las y los prianistas hayan dejado de votar en pro de las reformas que decidimos con 33 millones de votos en 2018 y nos siguen retando y se siguen burlando y siguen manteniendo a una postura bastante recalcitrante, poco humilde y que todavía en esto aquí lo van a ver como se siguen agarrando y se siguen victimizando y van a seguir falseando. Díganme ustedes que si eso equivale a ser cuarta transformación, el no mentir, el no robar y el no traicionar. Al no votar por reformas, al votar en contra de que Hacienda absorbiera los fideicomisos, que se vio mucho muy bien cómo se aplicaron esos fideicomisos. Ahora con el huracán Otis ahí en Acapulco, a toda la gente le llegó su apoyo. Con las cuestiones de que no quiera que desaparezcan plurinominales, que los partidos no salieran a dar, a bajarse el 50%, no se solidarizaron en 2019, salieron con la onda de que nosotros sí, pero el 60% y el 40% restante, dividido equitativamente, ahí también tampoco estén pisoteando la democracia, no estén pasando de lanza, porque depende de la cantidad y lo que mayormente estén apoyando las personas hacia un partido, eso también se debe de respetar. No se quieran pasar de lanza, si luego que acaba de decir hace poco este personaje que no está en contra de votar, este, para que ya no se reelijan estos personajes legislativos, pues yo estoy en contra, pero pues voy a votar a favor, dice uno, a ver, entonces en qué punto de este importante movimiento vas a estar ayudando y por eso no te muestro. Y me sigue recacitando, yo tengo dos horas y media para seguirles demostrando, amigos, amigas, de videos de este personaje para demostrarles que es muy contradictorio y se ha mostrado que está en contra de este movimiento. Esto no se basa en tu egolatría, en tu narcisismo. Esto simple y llanamente es por el encargo, no por el cargo. Aquí es llegas a hacer las cosas, las trabajas, le cumples al pueblo, en cualquiera de tus rincones, a cualquier persona, hombre y mujer que les corresponda y lo demás es narcisismo y es estar mostrando que tienen una egolatría que simple y llanamente tampoco de eso se trata la cuarta transformación. Nuestro presidente nos ha dado el ejemplo. ¿Por qué no vamos a seguir el ejemplo del arquitecto de la cuarta transformación? Así como los prianistas hay gente dentro del movimiento de la cuarta transformación que se quedan cruzados, cruzadas de brazos, que nada más no dice nada, que cuando hablan son muy tibiecitas, tibiecitos o tirando a frío, mejor, ni dice nada de las cosas que vienen haciendo, del daño que vino haciendo el prianismo en tantos sexenios, dices, a ver, entonces, ¿para qué estás dentro de un partido que realmente tiene que representar esa fuerza y sobre todo la fuerza del pueblo? Les voy a mostrar esta parte, estos fragmentos con este Benjamín Robles, el diputado del PT, que él ha venido hasta donde yo he visto de una manera congruente y sensata y se le agradece que además, el día de hoy, les haya hablado así a las y los prianistas, que luego, luego se victimizaron, ya lo verán, quién fue el que le respondió y así otros fragmentos para que veamos cómo además esto lo están tomando, además de que ya vienen los foros, de que ya decidió el pueblo, en la mayoría en las urnas con 36 millones de votos y que todavía sigan hablando de esto, es para decir, esto se va a llevar a cabo así, 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 y así, porque urge esto y esto y esto, por esto y esto y esto y esto, debido a estos y estos y estos y estas y estas y estas cosas en donde han quedado mal, punto, pero bueno, el país México está ofreciendo, nuestro país México está ofreciendo esta cara de que es un país donde se dialoga para que además la gente, cualquier persona diga, ah, está bien, esto sí es válido, por eso es válida la reforma, por tantas cosas que dejó de hacer este poder judicial o por sus maneras de que nada más veniendo a defender y a estar sobre todo en la cima de la injusticia social, con tantos sueldos, altísimas prestaciones, o sea, etcétera. Vamos a oír esto, gracias por informarse en TES Noticias, por sus likes, suscribirse, activar la campanita, siempre aquí se les va a informar de cosas relevantes, importantes y los trato con respeto, amigos, amigas, señoras y señores, porque además les voy a hablar con honestidad y porque además tengo las pruebas para cualquier persona que se pregunte y cuando digo, ¿por qué no muestra ese personaje? Yo no voy a estar mostrando a traidorcitos, narcisistas, ególatras, ¿no? Aquí tenemos el problema de Rafael Barajas con lo de Mayer, pues también a los demás merecen el mismo trato cuando nos quedan mal y cuando tratan de ningunearnos. Gracias. ...poner a sus hijos, hermanos, esposas y hasta amantes violentando los derechos de las y los verdaderos trabajadores del poder judicial. Pero bueno, quisiera abordar también otro tema que me parece trascendental. Siempre me ha tocado subir a tribuna y aprovechando los dichos de los oradores de oposición, me refiero a ello, pero hoy yo no quiero dejar pasar la oportunidad para expresar que la oposición también anda muy espantada ya por la democracia. Y sí, sé que tienen fuertes razones para tener pavor a la voluntad popular, porque ya vimos a dónde los mandó esa voluntad popular, al basurero de la historia. Pero lo que quisiera subrayar ahora es su doble discurso. Están muy preocupados, están muy estrendosos con el tema de la supuesta sobrerepresentación de los partidos de la Cuarta Transformación en el Congreso y parece que no se han dado cuenta, y hoy vengo a recordárselos, que este proceso electoral y las asignaciones plurinominales se llevarán a cabo con las reglas que ustedes, priistas y panistas, aprobaron en el sexenio de Peña Nieto con la Reforma Política Electoral del 2014 cuando tenían todavía la mayoría en el Congreso y ahora resulta que ya no les gustó. Como bien dice el presidente López Obrador, en la 4T propusimos una reforma electoral que cambiaba todos esos aspectos y ustedes la batearon porque su consigno era no aprobar nada que mandara el gobierno. Y ahora se vienen a quejar, ahora ya no les gusta y hasta se atreven a decir que es una arbitrariedad, que es una aberración. Bueno, pues para disipar las lagunas mentales selectivas de varios de ustedes, para aclarar las mentiras que una vez más están diciendo, yo les recuerdo que las asignaciones que se estarán haciendo serán simple y sencillamente con la ley en la mano, una ley aprobada por ustedes cuando eran mayoría, con las reglas que fueron aprobadas por ustedes en aquel momento, con reglas que cuando tenían la mayoría sí les parecían legítimas, les parecían justas, democráticas, les parecían hasta de vanguardia y ahora que la gente los ha mandado al basurero de la historia, pues entonces empiezan a quejarse. Dos cosas puedo decir para concluir, senadora presidenta, compañeras y compañeros. Habrá reforma constitucional al Poder Judicial en septiembre y estará el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y Senadores representados por una mayoría de quienes formamos la Cuarta Transformación. Sé que les duele, así es que sóbense, es lo único que les queda. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, diputado. Sé que les duele, así es que sóbense, porque al país, al pueblo de este país nos han traído bastante dolidos, ¿no? Con tantas vicisitudes que nos han hecho el abandono, sobre todo a nuestros estados del sureste, a todas las personas, a nuestros mercados, a nuestra moneda, con el sistema este de contratación irregular, con el hecho de que hayan también corrompido los sindicatos, que hayan mandado el 75% de nuestro crudo a refinar, chatarrizando refinerías. Luego, están ahí, duro y dale, criticando a Lotarugo, a la refinería Dos Bocas, a la muy bien hecha refinería Dos Bocas, ya está refinando. Y luego, también yéndose contra la Comisión Federal de Electricidad, recordándoles que también dejaron a 44 mil personas tronándose los dedos, cuando en un decreto de Calderón, ahí finiquitaron esto y entraron así, como si fueran hombres malos, con sus agentes federales, a apropiarse de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Imagínense, o sea, todo eso y de tantas cosas, que uno no terminaría aquí, en menos de 40 minutos de pronunciarlas, ¿cómo es posible que todo eso no les haya dolido, y que ahora quieran estar defendiendo a este poder judicial, que realmente requiere, así como una persona, cuando sufre, ¿no? O va a tener que hacer una operación y requiere sangre, sangre nueva, este país requiere esa sangre nueva, y que las cosas se conduzcan, como realmente es debido, con ética. Pero pues aún así, tenemos que escuchar a personajes como esta señora López Rabadán, que le duele que le digan que se sobe, pues imagínense. Una vez presentado el tema, inicia el debate, y se concede el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Presidenta, quiero empezar diciéndole a quien me antecede en la palabra, que lamentable que no puedan ser honorables en el triunfo. Sóvese, dice el señor de Morena, el vocero de Morena, sóvese, dice quien representa al gobierno en esta tribuna. Yo creo, señor legislador, que quien se va a tener que sobar lamentablemente por el abuso de poder y por la destrucción de las instituciones, son los más pobres. Es a quienes ustedes estarán lastimando, destruyendo al poder judicial. Y lo primero que hay que decirle aquí al gobierno y a Morena es no tienen dos terceras partes para destruir al poder judicial. Se quieren robar ochenta votos en la mesa para tener más diputados de los que el pueblo de México les dio. Eso es otra cosa. Quieren abusar de su poder diciendo desde Palacio Nacional como lo hizo hoy la secretaria de Gobernación al viejo estilo de Bartlett quieren improntar y obligar a que tengan más votos de aquellos que el pueblo de México les dio. Y miren, esto es muy claro. Obtuvieron el cincuenta y cuatro por ciento de los votos no dos terceras partes. He escuchado que incluso se han atrevido a decir en un abuso de lenguaje que serán capaces de cambiar la constitución que podrían cambiar el artículo primero de la constitución para lograr este despropósito de lastimar al poder judicial. Y desde aquí les llamo al razonamiento ético señores de Morena desde aquí el razonamiento ético miren vamos a demostrar su razonamiento ético de esta señora López Rabadán Hay plantas que podrían hacer una reconversión a agua potable no lo han hecho son plantas tratadoras donde además hubo inversiones y las dejaron morir porque lo que acaba haciendo el gobierno es quitar todo el dinero a infraestructura al cuidado del medio ambiente al cuidado de parques naturales y lo pasa obviamente para lo que si hay dinero que es para el tren es ético nada más hablar por hablar lanzar calumnias porque una calumnia la es hasta que realmente se llegan con pruebas después de que el pan tuvo dos sexenios a un presidente de la república y obviamente los mexicanos que si nos informamos adecuadamente jamás nos vamos a dar un lugar adecuado porque más bien nos dejaron avergonzados ante el mundo cuando salen a hablar de eso eso es ético cuando no salen a hablar las cosas con pruebas cuando las cosas si se vienen construyendo durante este sexenio y que salgan a hablar así de que no hay esto de sistema de agua donde los estados que ellos gobiernan ahí es donde han impedido y formaron esta coalición federalista o como se haya llamado entre sus gobernadores gobernadores eso es mostrar ética a ver para el el aeropuerto para pagar todas las deudas del anterior aeropuerto y por supuesto para dos bocas que tiene una boca grandota porque le ha caído ya son como cien bocas las que hay ahí de lo que hay que alimentarnos son dos bocas son miles de bocas dos mil bocas oigan somos más de cinco mil doscientos comiendo juntos muchas gracias más de cinco mil doscientos en la típica en este momento muchas gracias denme like pónganle compartir compartan la buena vibra que traemos que falseó las cifras que había un subregistro y no lo decimos nosotros lo dice la organización mundial de la salud él dice trescientos treinta y siete mil y así luego le subió a seiscientos mil ya ochocientos mil falleció por COVID seguramente son muchos más pero además somos el primer fuimos el primer lugar en letalidad ¿qué quiere decir esto? es ética decir esos números que por allá anduvimos después de que trajeron a un país con sueldos raquíticos con sueldos que no alcanzaban para alimentarse tres veces con lo de la contratación irregular quitándonos el derecho de ganar mejores sueldos sueldos más dignos así nos pedían que nos vinieramos alimentando más apropiadamente nutritivamente más aparte lo del sistema de salud que lo dejaron en la lona trescientos setenta clínicas de hospitales terminó Peña Nieto después de cinco sexenios dejándolos a medias y no construyendo los demás y después con la situación de que no admitían estudiantes en las universidades públicas para estudiar las carreras de medicina imagínense el retraso y el atraso a lo que nos condujeron y todavía que estén hablando así para López Rabadán estas palabras son éticas para López Rabadán estas palabras son éticas imagínense ustedes no no lo son digamos están repletos de personas algo verdaderamente preocupante que por supuesto también lastima muchísimo a los migrantes las condiciones en las que tienen que estar pasando si son tan amables buenos días amigos les habla Gabriel Díaz y así ellos se ponen a hablar como si ellos siempre vinieran haciendo las cosas de contra bien y de las cosas como les han dejado el PRIANRD ISMO aunque ya esté el RD extinto fíjense ustedes también como trataron las cosas en personas como Aureoles en personas como este exgobernador ahí en Guerrero como se llamaba ese gobernador ahorita les digo Ángel Aguirre Rivero dos veces designado gobernador en 1996 y 99 imagínense ustedes y estas y estas personas que clase de cuentas se entregaron entonces cuando haya momento de hablar de ética cuando no has venido demostrando con resultados que realmente tu trabajo entre comillas ha venido surtiendo el efecto debido digan ustedes si esto es como para llamar entonces que estos personajes que nada más les gusta usar palabras que suenan elocuentes están muy alejadas siempre y siempre lo van a estar de realmente estarse empatando con las realidades que nos trajeron o las realidades en las cuales ellos se vienen conduciendo que preocupación por reformar a un poder judicial además tomen en cuenta mucho ese punto que gran preocupación de estos personajes de que se reforme ese poder les llamo a la decencia legislativa y parlamentaria desde aquí les llamo a que entiendan que como políticos no deberían lastimar a un poder judicial porque ustedes no quieren justicia para el pueblo de México es lo mismo o sea nunca demuestran pruebas nunca demuestran argumentos válidos pero las palabras manipuladoras es que lastiman en ningún momento de ninguna manera eso se tiene que lastimar se tiene que reformar se tiene que renovar tienen que entrar actores cabales éticos hombres y mujeres profesionales con muy buen criterio en base a una muy buena preparación en eso se le va a lastimar para que ese poder ya no esté así cojeando de dos pies ahí es donde uno dice saben que por eso el PRIAN ni siquiera aprendido de la elección hasta el día de hoy en el concepto de perder la presidencia de la república tantas gobernaturas presidencias municipales alcaldías porque además luego ganan esos puestos y vaya que siempre y al primer día empiezan a dejar mucho que desear entonces obviamente llegó este ángel benjamín robledo a contestarle ya verán ustedes como le contestó a la señora lópez rabadán que deberá haber entre otras cosas una reforma al poder judicial porque hace falta justicia en el pueblo de méxico y eso es lo que les duele y si algo no puede hacer acción nacional es venir aquí a hablar del pueblo es una majadería lávense la boca cuando hablen del pueblo de méxico y cuando hablen de lópez obrador y de claudia shemba un pardo es cuanto senadora presidenta gracias por ello completa y absolutamente ya si no después de recibir también tanta burla todas las personas nos casamos de tanta burla de que nos estén faltando al respeto de que no haya congruencia y sensatez pero eso sí muchas palabras manipuladoras sensacionalistas usando a sus medios para difamar a este gobierno y lo mismo le están faltando con eso el respeto a tantas personas que votaron por andrés manuel lópez obrador no ahora por claudia shemba entonces el proyecto ha venido dando resultados el proyecto ha venido dando las causas y demostrando que si las hacen construyendo lo que tienen que construir dando las pensiones subiendo el salario mínimo que esos personajes en donde está la ética de no subirnos el salario por 30 años por encima de los niveles inflacionarios que ustedes prianistas nos trajeron simple y llanamente dejen de estar jugando al juego de las manitas calientes por favor simplemente entiendan que este país merece representantes aunque sean opositores dignos y dignas que realmente se les vea que la mayor importancia es defender la honestidad de las cosas y ver las cosas de manera adecuada que donde haga falta que ahí si se apunten las cosas no donde no hay no hace falta no porque les ordene Claudio X ahora ustedes van a ser mis representantes de toda la rabia que tengo porque no me dejaron construir mi aeropuertito Ecosida y demás casos porque tengo que pagar ahora si todas estas cantidades de impuestos que vayan y le pregunten en Suecia en Dinamarca en Bélgica en Noruega si esos países han tenido una economía estable dejando a los oligarcas que no estén pagando impuestos con condonaciones que ese es otro término que se usó en el Poder Judicial que también no vino ayudando a las causas del país y no las vino ayudando y nunca va a ayudar a ningún país hacer y tener las causas de esa manera ¿no? entonces así se estuvo corriendo la sesión subió Robledo que ya sabemos que él es de San Luis Potosí que además está al frente como director de esos diálogos nacionales en los foros rumbo a la reforma al Poder Judicial él tiene un tipo así tipo Monreal porque le gusta hablar tibiecito los procedimientos que existen porque los exponen mucho a través del procedimiento actual yo creo que de lo que se trata es de conseguir que con la independencia verdadera de los miembros de la Judicatura del país puede empezar a erradicarse la corrupción cuando un ministro no tenga ninguna dependencia de ningún poder permítame el orador de ningún otro poder permítame el orador será verdaderamente independiente diputado permítame antes de que concluyera su tiempo levantó la mano la senadora Beatriz Paredes quiero pedirle que me diga con qué objeto senadora gracias presidenta solo voy a solicitar el uso de la palabra por alusiones personales de mi querido diputado Juan Ramiro cuando termine su alocución con gusto senadora si la aludió con gusto concluya por favor diputado si la aludé y inscríbame por favor para hechos para hacer una reflexión posterior a lo que haga mi querida compañera Beatriz Paredes con mucho gusto diputado gracias como fue informado alineante la experiencia y es cuando uno se acalambra concluya concluyo es imposible que no haya elección territorial en el caso de los jueces por eso el tema verdadero a discusión es si los jueces deben o no elegirse el tema no es si se eligen o no los ministros el tema es los jueces y esa señora que lleva todos los años de su vida en la política que no pueda tampoco dar un argumento válido porque no se pueden elegir a los jueces por parte del pueblo es que conveniente no que confortable es nada más salir a decir las cosas por decir ahí porque yo estoy aquí ya nada más por yo decir con eso por yo decir es autoritarismo y los diálogos se presentan cuando se brindan argumentos válidos razones válidas razones que realmente puedan demostrarse y empatarse con hechos reales no nada más porque yo salgo a decir simple y llanamente no y Benjamín Robledo siguió así manejando con la espada de Damocles desenfundada el diputado Juan Ramiro Robledo ha hablado con una precisión que solamente alguien con su experiencia y conocimiento lo puede hacer y siguen sin entender y el diputado Fernández de Oroña le da su medicina a la oposición entonces yo no sé cuál de las tres quieren pero así vamos a continuar porque nosotros yo en lo personal prefiero que me llamen populista si lo que estoy planteando es que haya justicia para el pueblo y eso es lo que busca lo que propone la reforma constitucional que nos planteó el presidente de la República y que hemos anunciado más de una vez que en septiembre habrá reforma al Poder Judicial gracias por concederme las alusiones personales senadora presidenta cuando han buscado hacer todo lo contrario lo que nosotros planteamos como movimiento con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum que lo ha reiterado es separar el poder político del poder económico económico precisamente porque queremos acabar con las injusticias con los sesgos y mi opinión es totalmente negativa compañero Gerardo por eso lo he planteado desde la primera legislatura de la cuarta transformación un día subí a la tribuna a decir es que no entienden a ver cómo les explicamos y luego algún compañero porque también hay gente de verdad que yo respeto mucho en la oposición en Acción Nacional tengo amigas y amigos que yo respeto por su capacidad legislativa sus conocimientos una vez alguien de ahí por respeto no menciono su nombre creo que también ya lo dijo me planteó pues no sabemos qué hacer ya no entendemos porque por más que golpeamos a López Obrador López Obrador sigue creciendo en su popularidad y es que se han equivocado una y otra vez por eso después dije no solamente no entienden sino no entienden que no entienden y esa es la realidad en la que viven y miren uno de sus aliados ya desapareció y ustedes van para la misma ruta ahora ya están hasta peleados ya salen a decir que fue un error haber ido juntos lo que fue un error es haber ido en contra del proyecto de Nación de López Obrador y en contra del proyecto que está impulsando Claudia Sheinbaum que es el mismo proyecto con su sello personal de Claudia como ya se ha visto en sus primeros nombramientos concluye respuesta gracias senadora presidenta por eso creo que sus argumentos no tienen de dónde agarrarse cometen una y otra vez el mismo error aquí vino alguien a decir aquí en esta tribuna qué tipo de juzgadores queremos que no tengan experiencia que qué tipo yo les digo lo que queremos es juzgadores que hagan justicia como no se ponen a platicar con el pueblo no saben que el pueblo dice que no sienten justicia la sienten muy lejana solamente para los ricos solamente para los que tienen algún contacto con influencias solamente para un pequeño grupo la justicia está muy lejana del pueblo y por eso es la columna vertebral y no vamos a renunciar a nuestra capacidad de decidir nuestros grupos legislativos no lo harán pero estamos escuchando yo algunas propuestas me han parecido interesantes permítame diputado por favor con qué objeto senador reyes hurtado el orador acepta una pregunta del senador hurtado por supuesto gracias un minuto pregunta dos respuestas gracias 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 al orador por aceptarme la pregunta de por eso eres de morena ya sabemos que vamos por ahí también me interesa es que escuchen a la senadora Antares Vásquez quien la pusieron en la terna para la encuesta a la gubernatura a Guanajuato y simple y llanamente ya vimos que no salió está Claudia no perdón Alma Alcaraz y que de ahí también está el problema un pendiente para saber si anulan esa elección en Guanajuato o recuentan votos o cosas así yo he estado al pendiente de eso tanto de Jalisco como de Guanajuato pero hasta no tener información un poco más clara un poco más contundente hasta entonces yo informo así yo siempre me he conducido y en ese sentido por eso las cosas también tanto Robles como les digo no he tenido yo cosas y que siempre vengo investigando tanto en redes porque eso también es un trabajo de investigación además de estar viendo lo que sacan los medios cómo lo sacan a ver cómo lo empato cómo lo verifico porque no es nada más salir a informar ah esto suena así que va a atraer gente no es nada más atraer gente esto se trata de la información de informar con cosas que realmente estén ocurriendo que realmente sean válidas donde haya mayor información al respecto y no nada más estar así hay tantas cosas que ya se han informado tantas veces que uno ya dice yo ya no tengo por qué hablar tanto pero de ahí a que uno no esté más interesado en propagar mayor información eso es distinto el senador Antares Vázquez miente y por qué mienten porque no tienen un proyecto no tienen propuesta carecen de rumbo como si no nos hubiera quedado claro a todas y a todos en este proceso electoral no tienen nada que ofrecer ellos pretendían seguir por el mismo rumbo de siempre y ahí los vemos ahorita en sus pleitos intestinos internos que si Alito se el dictador de Alito si quiere perpetuarse pero no Andrés Manuel es el dictador una serie de tonterías ellos están inmersos en eso están los foros de discusión en materia de la reforma judicial y efectivamente como ya han dicho mis compañeros no presentan una sola propuesta todo es no 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 crítica 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 vienen a mentir aquí a decir que ahora ya no sabemos si van a querer poner abogados de jueces o no o si va a ser el requisito o no si no hay requisitos cuando claramente la iniciativa que cualquier mexicano o mexicana puede leer porque es un documento público que está en la página de la Cámara de Diputados ahí dice cuáles que los requisitos seguirán siendo los que son y además que se van a determinar como lo ha hecho siempre el Senado como hicimos hace rato que votamos por la idoneidad o no de magistrados agrarios y que el Senado pueda decir si son idóneos o no y entonces una vez que se dice que son idóneos el pueblo votará por el que mejor le parezca la diferencia fundamental que hay es quien los elige elige el Senado en una serie de encuentros allí de vamos a ver jálale para acá para mi grupo parlamentario no el mío te doy uno yo me quedo con otro o que elija el pueblo de México esa es la diferencia fundamental y por supuesto que no estén de acuerdo porque miren la cuarta transformación cuando inició en dos mil dieciocho encontramos un estado putrefacto putrefacto estaba mucho peor de lo que pensábamos que estaba y se ha hecho un gran trabajo en el poder ejecutivo y en el legislativo porque aquí hay aquí se cocian muchas abas hemos hecho un gran trabajo en el poder ejecutivo y en el legislativo pero el poder judicial permanece en el mismito estado de putrefacción que estaba en el dos mil dieciocho en el mismo estado de putrefacción se les propuso reformense ustedes mismos hagan su reforma judicial y no hicieron nada siguieron igual en sus prebendas en sus amarres en sus acuerdos en lo oscurito y luego hay quienes vienen a esta tribuna a decir que ahora que la impunidad y la falta de denuncia es culpa del presidente como todo lo que ellos dicen todo es culpa del presidente ¿sabes por qué dicen eso? pues porque no han ido a escuchar realmente al pueblo de México que el pueblo de México no presenta una denuncia por temor a represalias que el pueblo de México no presenta una denuncia porque saben que no pasará nada no han ido a escuchar a ese pueblo de México que tiene a familiares presos porque son chivos expiatorios de alguien más y que no tienen quien los defienda porque no tienen dinero para pagar a ese pueblo nadie lo ha escuchado ese pueblo que está harto agraviado por ese poder judicial putrefacto nadie lo ha ido a escuchar de la oposición nosotros sí hemos escuchado muchas veces y por eso tenemos que profundizar en la reforma del Estado mexicano para que el poder judicial pueda ahora sanearse como hemos estado trabajando en el saneamiento de los otros poderes entonces bueno este pueblo decidió ejercer su derecho mediante el proceso democrático que se ha establecido en este país el voto nos ha otorgado mayoría calificada a nuestra coalición pero ahora nos quieren regatear eso los de la oposición al pueblo y a nosotros pero fíjense como dice por ahí alguien les hemos ganado con sus reglas con sus reglas les ganamos la constitución habla de partidos políticos y ahora quieren torcer la constitución y que se haga una interpretación para que la interpretación cambie las palabras de partidos políticos a coalición porque déjenme decirles pueblo de México que existía efectivamente un artículo en el que decía que a las coaliciones se les otorgaba que no pudieran tener sobre representación las coaliciones pero que creen que el PRIAN en el 2008 derogó ese artículo lo derogó ellos los del PRIAN lo derogaron el de las coaliciones que ahora quieren que saquen de la manga los magistrados electorales entonces yo no sé seguirán diciendo misa seguirán tirándose al piso y seguirán gritando que es lo único que hacen porque no argumentan pero el pueblo de México ya no les cree muchas gracias gracias una vez concluida la ronda de seis intervenciones consultaremos a la asamblea bueno primero quiero agradecer a los que se quedaron todavía hasta este momento al debate porque yo los escuché con mucho respeto a todas y todos quiero iniciar diciendo que no hay dictamen la diputada Marta ya se retiró pero todavía no hay dictamen de eso se trata de construirlo segundo que nosotros hemos dicho hasta la saciedad que en el dictamen va a haber modificaciones y que hay muchos espacios en la iniciativa presentada por el presidente que se pueden revisar por cierto también los requisitos de elegibilidad no fueron tocados en la iniciativa no están tocados no existe entonces para ser jueza o juez magistrado o magistrado ministro o ministra se requiere ser abogado mínimo de cinco a diez años de experiencia según el caso se requiere que tengan idoneidad este gran tema tan importante para que los juzgadores tengan calidad tengan pericia y tengan honestidad por lo tanto es falso que la carrera judicial no se va a respetar claro que se va a respetar también es falso que los derechos de los trabajadores van a ser conculcados no es así incluso los derechos las prestaciones ganadas por el sindicato de trabajadores del poder judicial de la federación serán respetados no solo los derechos laborales de todos los trabajadores del poder judicial de la federación y quisiera decir que también por lo mismo no podemos nosotros estar pensando en que la iniciativa no va a sufrir ninguna modificación que ninguna coma será tocada nadie ha dicho de nosotros de eso finalmente me interesa hablar el tema que es el denado sincronizado en estos días la famosa sobrerepresentación hay una campaña en ese sentido quisieran quisieran que no se respetara lo que dice la constitución en el artículo 54 en las fracciones cuarta y quinta que se tienen que leer correlacionadamente no se puede leer una fracción sin la otra y en ambas 300 diputados máximo por partido político la fracción cuarta y la fracción quinta que dice que ningún partido podrá tener una sobrerepresentación mayor al 8% y reitero lo que ya dijo Antares Vázquez había un artículo del 59 inciso A de la que en ese tiempo se llamaba Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que decía que la coalición a la coalición le serán asignados el número de diputados y senadores por el principio de representación proporcional como si se tratara de un solo partido eso decía eso decía y en el 2008 el PRIAN modificó esta este artículo y con este párrafo ¿por qué lo hicieron? pues muy sencillo Calderón ganó entre comillas con 0.5 de diferencia 250 mil votos entre comillas y le hizo más de 120 reformas a la Constitución con esa mínima diferencia porque para eso hicieron esta modificación a este artículo de la Constitución pero aún más vean ustedes cómo está actualmente o cómo quedaría si el INE y el Tribunal respetan el mandato constitucional Morena tendría una sobre representación del 6.36% el Partido Verde Ecologista de México tendría una sobre representación del 7% y el Partido del Trabajo tendría una sobre representación del 4.72% ninguno de los tres partidos rebasa el 8% que dispone el artículo 54 en su fracción quinta entonces no podemos esperar para nada una sobre representación ojalá lo entiendan ustedes porque así lo mandató el Pueblo de México el pasado 2 de junio muchas gracias amigas y amigos exactamente no lo mismo que explicó la secretaria de Gobernación Luis Alcalde hoy en la conferencia al lado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador todo esto también sigue mostrando como ellos en base a mañas tantas cosas también las lograron en el pasado ahora con esto de la sobre representación que no es el caso lo explicó muy bien Luis Alcalde yo se los informé en la transmisión este mismo día búsquenla si no la han visto vale mucho la pena para que se entienda porque además gráficamente se ponen como quedaron precisamente las votaciones sobre todo en la Cámara de Diputados que es lo que mayormente están tratando de minimizar las y los opositores el mismo Poder Judicial tratando de buscar este garlito de la sobre representación no es así en México merecemos mayor respeto que las cosas se manejen con mayor eficacia eficiencia compromiso honestidad patriotismo por favor patriotismo el patriotismo incluye el amor y el respeto a tu trabajo y el amor y el respeto bueno probablemente no el amor pero el respeto a los demás que te pongas en los zapatos de los demás empatía y que entiendas que hay personas y tantas necesitamos que realmente estas personas en donde sea requerimos que nos echen la mano que nos den un buen servicio que se nos atienda con el mejor servicio que además se nos atienda amablemente que estén al pendiente de nosotros no es nada más de que porque ya uno ya llegó uno se aguanta las groserías a los malos tratos a los tratos indiferentes que ve uno a personas ahí nada más porque están ya ahí llegaron por arte de magia no les costó ningún trabajo y nada más están dedicadas y dedicados a estar viendo sus celulares y si les hablas hasta te ponen cara sigue pasando hasta el día de hoy estamos servidores públicos personas que trabajen en el gobierno o en donde sea realmente entiendan que el servicio es ser prontos estar atendiendo las cosas debidamente con el respeto debido con la amabilidad de vida con la orientación de vida y basta de andar teniéndonos en un país que así no era gracias por informarse en tres noticias gracias por sus likes por suscribirse activar esa campanita gracias amigos amigas señoras y señores por aquí nos vemos porque la información lo más importante es también estar hablando las cosas de manera honesta y no estar vendiendo uno o regalando uno precisamente ni sus valores ni sus principios y ahí también desciende que yo no muestre a cierto personaje que además ese cuate me tiene bloqueado en la red X por decirle verdades imagínense gracias que estén muy bien hasta la próxima que dice una cosa en un momento y luego dice otra así se comportan y ahora se vienen a tirar al piso porque les decimos lo que corresponde a un debate político les duele como lo han expresado y confirmado pues sóbense no es suficiente pues una pomada no es suficiente pues acudan al doctor Noroña para que les aplique la medicina a la que se están acostumbrando no no se tiren al piso el pueblo ha vuelto a expresarles su repudio el pueblo ha vuelto a expresarles su rechazo y en un ejercicio de total distorsión discursiva aquí pretenden venir y decirnos que no representamos a la mayoría calificada que tendremos como bloques parlamentarios y les vuelvo a recordar que su pronunciamiento su argumento es maniqueo porque ustedes saben muy bien como ya lo dije en mi intervención anterior que se fundamenta en la ley que aprobaron PRI y PAN en el 2014 pero quieren ganar en tribunales lo que no ganan en las urnas porque el pueblo ya los conoce por eso me daban risa cuando los escuchaba en plena campaña decir